¿Cómo compró su primera propiedad a los 12 años? A los 15 le construyó la casa a su papá y a su mamá. ¿Cómo Francisco ha manejado sus finanzas durante muchos años? Ahora vive en Estados Unidos. Nos cuenta sus errores y sus aciertos y lo que él le diría a las personas para que su trabajo se vea reflejado en resultados y en libertad financiera. Hola, mi nombre es Armando Agustín. Tengo 42 años, soy diseñador industrial y he crecido escuchando Ingresos Reales con Bienes Raíces de Carlos Devis. Disfruta del siguiente episodio. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Bueno, ¿en qué ciudad estás tú? Yo estoy radicando aquí en la ciudad de Seattle, Washington. ¿Y tú qué haces? Aquí es donde... ¿Y tú qué haces? Yo prácticamente trabajo en la construcción, todo el ramo a la construcción, excepto la electricidad. Ajá. So, es lo que yo me dedico. O sea que tú... Por 30 años. Exacto. Haces trabajo en las construcciones, drywall, todo lo que es la parte de construcción. O sea, lo que se necesite, tú lo haces. Sí, prácticamente todo, porque todo lo que es construcción, sí, perfectamente. Desde fundaciones hasta interiores, todo lo que puede poseer prácticamente. Como uno viene de México, ¿verdad? Yo soy mexicano y uno se dedica a lo que caiga, ¿verdad? Entonces, prácticamente el destino lo obliga a uno a ir aprendiendo cosas y cosas y uno no se detiene. Entonces, todo dice uno que sí en la forma de trabajar. Y pues eso lo fortalece a uno porque al final del día, pues aprende uno todo. Y como uno es inquieto, o sea, prácticamente, quiero decir, inquieto en la forma de que viene uno con la mentalidad de trabajar. Pero nunca, nunca, este, viene uno con la mentalidad de, en pocas palabras, pues, de vivir bien, ¿verdad? Entonces, eso es uno, bueno, al menos en mi persona es un error de que uno comete, de que no piensa en la educación financiera. O sea, piensa uno que todo el tiempo es joven, pero, pero yo al menos estoy muy contento por la razón de que todo esto es una enseñanza. Me sirve. ¿Qué edad tienes tú ahora? Yo hoy tengo este 54 años cumplidos. Ajá. ¿Y cuánto estás casado? Este, estoy casado hace 30 años. Ajá. Sí, eso también me hizo madurar demasiado porque, este, prácticamente crecí, crecí invirtiendo. Ese fue uno de los pasos que, que a la vez ahora, este, quiero, quiero usar o todo lo que, lo que adquirí. Quiero usarlo para, para, como, ponerlo en un, en un, en un, este, prácticamente en un camino de, 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 de explotarlo. Todo lo que tengo, usarlo a mi favor. Todo lo que son, este, y las inversiones que he hecho. Ajá. Que, 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 sí. A mí me, 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 me encantó y me conmovió mucho cuando me contaste que la primera propiedad la compraste a los 12 años. Cuéntanos cómo. Este, sí, yo, yo, este, en la realidad eso me ayuda, pero soy una persona muy, este, como decir, no sentimental, pero a veces se, se, se siente, ¿verdad? Dentro del, 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 del alma o el corazón que, que uno, este, pero voy a tratar de, de hacerlo muy corto y, 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 si, este, pues aprovechando este, este, este sistema que, que tienes tan, tan bueno. Para que, este, este, si alguien se identifica, este, lo use, lo use a, a su favor y, y de ahí va a ver que va a ser, este, algo fuerte porque te fortalece tu, tu, tu forma de ser, la sinceridad y, este, realmente, yo, para mí, me, me ha ayudado demasiadísimo, me ha ayudado demasiadísimo, porque de ahí es donde yo miré, este, que, 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 que sí se puede, sí se puede. Yo, yo, yo tenía 12 años, este, entonces, de, de ocho años yo me empecé a dar cuenta, ¿verdad? La situación de, de dónde veníamos, de dónde venía, este, y, y empecé a, a, a guardar dinero, ¿verdad? Este, este, fue con, con un, con un cuñado mío, porque, este, yo empecé a, a, él, 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 yo tenía ilusiones de una camioneta, desde ese tiempo, porque no tenían, yo vivía en, en prácticamente casa de, de adobe, como quien dice, ¿verdad? A los 12 años, a los 12 años, a los 12 años, a los 8, a los 8 años. A los 8 años, que no te alcanzaba los pies para los pedales y querías una camioneta. Sí, sí, porque en el pueblo, yo miraba, no miraba muchas, pero, pero yo tenía ilusión de una camioneta. Entonces, yo, cuando yo salía de la escuela, de vacaciones, este, iba y yo trabajaba con mis cuñados, en, en, en construcción, en, en, a una ciudad que se llama Toluca. Entonces, este, yo, 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 yo todo lo que hacía era guardar. Llegaba y, pues, yo estaba, pues, un, un, lo que se puede decir, un, un muchacho, ¿ah? Y, y mis cuñados me querían mucho, o hasta la fecha, y me decían, no, aquí, pues, como aquí, aquí, vente a vivir con nosotros. Y yo me iba como jugando a, a trabajar, a la construcción. Entonces, la suerte o el destino, era, tenía un cuñado muy joven, 17 años, se casó, se llamaba Guillermo, y era mecánico. Y él empezó de mecánico a los 8 años también. Pero él ya tenía 17, y, y dijo, oye, vamos a comprar la camioneta. Y me dijo, vamos a hacer una cosa, un trato. Y, 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 y yo desde ese tiempo, yo, yo era, yo hacía tratos, pero jugando. Dije, sí, este, vamos a guardar el dinero entre los dos, y, 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 y al final, en dos meses, compramos una camioneta. Y, y, y la, la usas tú y la uso yo. Y, 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 y durante esos dos meses, yo guardé, guardé el dinero, guardé mi dinero. Y, y, y este, y resulta que al final del, del día, me dijo él, no, como él estaba casado, y me dice, voy a comprar una, 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 una propiedad, porque él vivía con sus papás. Ahí vivíamos con él. Y, y me dice, entonces me dijo, voy a comprar una, una, una propiedad, porque quiero hacer una casa. Porque, este, yo no puedo estar aquí con mis, mis papás. Y, entonces me dijo, yo pensé, dije, oh, la camioneta. Entonces, yo, cuando yo me fui para mi pueblo, me, me llevé mi dinero. Y dije, bueno, si él compra una propiedad, yo también. Y, ¿y tú qué, ahí tenías los ocho, nueve años? Que, ahí tenía los ocho, nueve años. Ajá. Entonces, yo, yo me fui con eso, con ese dinero y, y no le dije nada a nadie. Le di a mi papá lo que, poco dinero, ¿verdad? Y de ocho años empecé a guardar, a guardar. Y al siguiente año volví con más, o sea, ganas, porque dije, otros dos meses. Y otros dos meses. La verdad, no recuerdo cuánto y cuánto tiempo me tardó. Pero no sentí nada, nada de tiempo largo. La verdad, no, no tengo el, decir, oh, guardé tres años, cuatro años. Pero resulta que, a los doce años, yo tenía ochenta mil pesos. Y, 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 y nadie sabía. Sabía que yo trabajaba, mi mamá, yo no le decía nada, ni decía nada. Y, y cuando tenía yo doce años, ya le, ya empezaba. Ya, ya cuando me fui, cuando él me dijo que compró su propiedad, yo también empecé a ver, así a los lados, a personas, este, se puede decir, ricas. Pero yo, yo, yo me fijé en un, un señor que tenía unos casi montes, montañas. Y vivía él a un lado. Y yo dije, este señor me puede vender. Y yo iba, iba a cortar leña para, para, para cocinar. Y, y miraba el terreno. Y yo no sé, la verdad, ahora yo analizo y pienso, dijo, digo, digo, que eso tal vez, este, fue mi mente o, o el destino. Yo, yo pienso mucho en, 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 en el destino, en la fe. So, entonces yo miraba el terreno y yo dije, ese me gusta, ese me gusta. Y cuando yo le dije a mi papá, papá, quiero comprar el terreno, dígale a don Pedro, él se llamaba don Pedro. Y, y me dijo, no, no, aquí estamos bien. Y, 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 y de ahí, yo, de ahí ya no, ya no, ya no me sentí bien, ya no se me sentí cómodo. Le dije, no, no, yo, yo voy a ir con él. Yo voy a ir con él. Y, y, y este, y ya después, lo, lo empecé yo como, pienso yo como, no, no presionar a decirle, papá, vamos y vamos. Hasta que un día me decidí y yo le dije, papá, vamos a, a, a comprar el terreno. Y me dijo, no. Entonces yo ya de ahí, ya estaba yo como enojado, verdad, conmigo mismo. O, o no sé cómo sentía yo. Y le dije, ok, voy a ir yo solo. Entonces, este, me, me salí de la casa y empecé a caminar. Y cuando ya iba así, este, como a la mitad del camino, porque era una carretera, salí de la casa antes de llegar a la, a la, a la carretera. Me, me gritó él, o sea, me dijo, espérame, te acompaño. Y sentí, sentí apoyo, sentí, dije, ahora sí, sí se puede, sí, sí. Porque yo tenía la, el temor de llegar con el señor. Y como son señores de, de respeto, dije, me va a decir, no, tú eres un, un niño. Tú, 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 no puedes hacer tratos tú. Ve a traer a tu papá o no, no, no te vendo nada. Y, porque yo le iba a decir que me vendiera. Yo, yo iba a ser como, porque yo oía cómo compraban, cómo hacían tratos. Y yo decía, yo, sí, le voy a decir. Y no sabía de papeles, yo no sabía nada. Sí, sí tenía la idea que, que tenía que ver documentación y un papel y a la presidencia. Pero total, yo, yo, eso no me importaba. Entonces, ya íbamos platicando con mi papá. Como 15 minutos caminando por la carretera. Y llegamos y ya mi papá le, 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 le saludó. Le dijo, buenos días, don Pedro, buenos días. Y ya mi papá se llamaba Blas y me dice, dice, ¿cómo están Blas? No, pues bien. Y, y yo parado al lado de él, así como, así. Y, y no, no, yo tenía, no, yo tenía gusto. Y ya nomás quería que le hablara. Yo quería decirle, dígale esto, dígale esto. Y mi papá siempre es una, era una persona muy, muy, muy querida por la gente. Y lo conocían. Y dice, ¿ahora qué se le ofrece? No, dijo, pues es que este, mire, vengo a ver si me vende un pedacito de tierra. Dijo, sí. Dijo, donde quiera. Le dice, dice, donde usted guste, yo le vendo. Porque era el señor, era el trato. Y, 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 pero era este, me dice, pero con una condición. Luego, luego le dijo, no quiero el dinero. Oh, dije, ¿cómo? Y yo le dije, mi papá no va a aceptar. Porque él no va a querer estar dándole dinero. Si ni a nosotros nos da, como quien dice, tener la responsabilidad, guárdeme esto, cosas así. Y dije, no, mi papá no es de esa persona. Y ya se dice, yo quiero que me dé tanto ahorita y después. Cada 15 días, cada mes, yo voy y me va dando. Porque si me da todo, me lo gasto. Y yo le dije, no es posible, no es posible. Y ya dice, ya me dice, me dice, ¿cuánto traes dinero? Le dije, sí. Y ya me dijo, está bien. Y ya le dice, pues fuimos a ver el terreno, caminamos. Y era de esas personas de antes. No un terreno recto, no un terreno cuadrado, no. Dice, yo le vendo de esta piedra a este árbol. Y de este árbol a este árbol. Y si quiere, y si no, no. Dice, no me gusta cómo, pero dígale que de acá a acá. Dijo, no. Y ya le dijo, está bien, dígale que sí, dígale que sí. Y ya me dice, dígale que sí, le puede vender más. Después, no ahorita, no ahorita. Y ya dijo, oiga, después podría enderezarme el lindero. Pero mire, de aquí a aquí, tal vez unas personas sí conocen que es lindero. Como decir, una forma, un lindero. Decir, ok, esta propiedad es de aquí y de acá. Dijo, para enderezar este lindero. Yo creo que sí. Yo creo que sí, don Blas. Y dice, bueno, no hay problema. Después lo puedo comprar otro pedacito y otro pedacito. Y ya él me dice, pues, ¿cuánto quedaría? Y ya me dijo, ¿cuánto me da, don Blas? Y ya le digo, dígale, bueno, yo traigo ochenta mil pesos. Dígale, ¿cómo es ochenta mil? Pues yo no sabía negociar. Yo no sabía, yo quería todo mi, yo tenía todo mi dinero. Y con esto lo compro. Sí. Y dice, y mi papá, pues, sí, era más de los ochenta mil. Porque él era de negocios también. Él vendía animales. Y dijo, pues, ¿qué le parece ochenta mil? Dice el señor, trato hecho. Y ya eso más se quedó así. Y yo digo, ok. Y yo digo, ah, está bien, está bien. Y ya dije, ah, ahora sí, ya tengo mi terreno. No tenía cerca, no tenía nada. Era un monte. Pero estaba muy bien. Y nosotros vivíamos en un terreno prestado por quince años. Porque cuando yo nací, supuestamente me trajeron al pueblo. Entonces, yo dije, está bien, está bien. Y ya nos fuimos. Total, esa es la historia. Y ahí lo compré. Después de ahí ya no paré. Después de ahí, como a los dos años, compré el otro pedacito y otro pedacito. Lo compré tres veces ahí en el mismo. Y agrandé la propiedad. Ahí. ¿Y cómo lo pagaron? ¿El resto? Sí. El resto de la misma situación. Yo seguía trabajando. Yo trabajaba en mis dos meses de vacaciones. O sea, ya tenía el compromiso de pagar el terreno después. ¿Y tú ibas a la escuela o solo trabajabas? No, no. Yo iba a la escuela. Yo iba a la escuela. Ya cuando yo ya te llamé. Yo compré el terreno. Yo me gustó más. Y yo iba a la escuela. Me acuerdo que terminé la primaria. Yo nomás terminé secundaria y un año de carrera con todo privado. Pero la historia es de que yo iba a la escuela. Y ya cuando yo entré a la primera o secundaria, pues ya estaba un poco más grande, quiero decir. No, no, no soy muy galto y robusto, pero quiero decir, ya era un joven. Entonces quiero decir que yo, cuando yo salía de la escuela, yo le ayudaba a un maestro. Mi maestro era de educación física. Se llamaba Jaime. Y él tenía una casa y yo iba a dejar dinero con él. Yo iba con él. A las dos de la tarde salía. A las dos y media llegaba a mi casa, comía. Y mi mamá ya nos tenía nuestra comida. Y fue lo que es, quiero decir, una comida. Se puede decir un mil de verdad, de pueblo, de rancho. Y a las tres de la tarde yo estaba trabajando con el maestro. A mí el maestro me daba veinte pesos. ¿Y esa plata se la das a tu papá para guardarla o cómo la guardabas? No, yo la guardaba. Yo le daba a mi mamá cinco pesos y me quedaba quince. A veces le decía a mi mamá. Ya sabía a mi mamá que a mi mamá le decía. Me dio veinte pesos el maestro. Veinte pesos me daba de las tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta las ocho de la noche yo trabajaba. Sacando tierra, cortando las plantas, quebrando piedras. Porque él tenía ahí todo lo que hacía del jardín. Afuera le arreglaba su casa. Y había una, yo llevaba la tierra en una carretilla, como unas dos cuadras. Así, un área afuera del pueblo, caminando con la carretilla y la tiraba en un zanjón que estaba ahí. No era basura, era pura tierra. Y él me daba, yo hasta ahora recuerdo, o sea, empecé a analizar ahora con este sistema que tienes, Carlos. Yo dije, ¿cómo le hacía? Y ella dijo, oye, yo trabajaba ocho, cinco horas diarias en la tarde. Y entonces yo guardaba ese dinero. Yo lo guardaba los quince. A veces guardaba dieciocho porque le daba dos o tres pesos, me acuerdo, a mi mamá. Me decía, no, mijo, nomás dame tres pesos que necesito para esto. Y nunca me preguntaba a mi mamá dónde estaba, pero ella sabía que no gastaba nada. Yo no lo usaba, porque yo gastaba veinte centavos para la escuela a veces. Entonces, después de, yo guardaba ese dinero y lo fuerte mío eran los dos meses que trabajaba en la ciudad. Me iba para la ciudad. ¿Te ibas solo? Solo, sí, me iba solo. Y porque mi papá me daba permiso, me dijo, mi papá, yo me quiero ir para Toluca para trabajar. Y me dijo, sí, vete con Julano, ¿con quién te vas? Le dije, no, pues me voy con Guillermo, a veces con mis cuñados, mis cuñados. Y ya cuando yo iba allá, pues ya era puro trabajar, trabajar, trabajar y guardar semana a semana. Eran mis semanas fuertes. Y compraste esos dos terrenos más a la anterior. Es correcto, sí. ¿Y qué pasó con esa tierra? De ahí, luego ya exactamente, ya cuando tenía yo quince años, porque yo ya quería, pues ya salí de la secundaria. Y yo mi pensamiento era irme a la ciudad, ¿verdad? A estudiar. No sabía, yo salí, no sabía para dónde agarrar. Es falta de información, falta de educación. Es de educación, pues, de que no sabe uno para dónde agarrar. Yo no sabía si hay que estudiar. Sabía que quería estudiar, pero no sabía para dónde ir. Y hice la preparatoria, es mucho tiempo, yo no puedo. Y entonces yo dije, me voy a la ciudad y ahí voy a trabajar y estudiar contabilidad. Porque yo esa era mi idea. Entonces, cuando yo tenía quince años, prácticamente antes de que saliera de la secundaria, le dije a mi papá, vamos a llevar esto. Yo fui y cerqué el terreno. Y lo miraba y miraba una casa. Miraba yo una casa. O sea, yo me gustaba. Y dije, voy a hacer una cabaña aquí. Pero yo tenía quince años. Yo no sentía de construcción, no sabía nada. Yo lo que hacía era cuidar a los marranos de mi papá. Porque mi papá dedicaba a cuidar marranos, a engordarlos. Y él era de rancho. Y él amaistraba caballos. Él tenía su caballo que bailaba y todo. Entonces yo me dedicaba a limpiarlos, el trabajo de la casa de ahí. Y él trabajaba en ranchos. ¿Y qué pasó con esas dos propiedades? Yo agarré y le dije a mi papá, vamos a mover la casa de aquí. Vamos a llevarla al terreno. Y él me dijo, no, aquí estoy bien. Le dije, vámonos. Entonces yo ayudé a destruir la casa de adobe que teníamos y los moví al terreno, a mi papá y a mi mamá. Porque yo quería que mi mamá estuviera libre, que ella pudiera tener gallinas, hacer lo que ella quisiera. Porque su anhelo de ella era tener un rancho de chivas. Eso era lo que a ella le gustaba. Y ahí quedaría salmón. Yo tenía quince, quince años. Porque mi plan era irme a México, a Toluca. Entonces yo dije, antes de que salga voy a aprovechar las tardes y antes de que salga a la secundaria y saliendo a la secundaria me voy a trabajar a Toluca o a México. Entonces yo en ese tiempo yo moví la casa de mi papá. Le dije, vámonos, vámonos. Entonces lo que hicimos, ella después me, pero yo insistí, insistí, pues. Entonces es lo que yo he mirado para hacer una cosa. No, no, nunca tiene uno que quitar el dedo del renclo. Entonces al último dice mi papá, está bien, vamos a mover la casa. Y empezamos a destruir toda la casa en tiempo de que no llueve. Y empezamos a emparejar allá. Y allá tuve otro problema, otro problema porque, no problema, ¿verdad? Pero otra situación que mi papá dijo, la casa hay que ponerla hasta allá arriba. Y le dije, no, aquí está un lugar bonito, parejo, a la mitad del terreno. Mire, aquí se mira para acá, se mira para allá. Usted domina para arriba los animales y no hay problema. No, dijo, el terreno uno tiene que construir arriba para poder que toda la lama, todo lo que lo que produce los animales, todo el estércol se vaya regando al terreno. Y yo dije, no, 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 pero es mucho trabajo y todas esas cosas. Pero aún así yo acepté. Le dije, está bien. Y donde hicimos la casa tuvimos que trabajar como tres, cuatro días emparejando y todo. Y abajo era un lote que estaba perfecto para, para, eh, eh, para construir. Sí. Sí. Pero yo acepté. Dije, está bien, está bien. Sí, no, no hay problema. Dijo, bueno, si no usamos este lote, este lo voy a hacer para mí. Dije, es aquí. Y le dije, entonces aquí voy a hacer mi cabaña mía. Ah, estás loco. Dijo, pero como jugando, ¿verdad? Como con una forma natural o no, no diciendo no, no, no lo vas a hacer. Pero yo ni lo tomaba en cuenta. No, 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 tú estás loco. Allá arriba vamos a estar. Pero, pues, este, en la realidad siempre falta alguien que, que te diga, ok, vamos a hacerlo. Sí se puede. Hace esto, mira, hace esto. Y, y al último yo los moví ahí. Ahí, 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 ahí. Y los moví a ese, a ese terreno. Yo ya estaba allá. Dije, ok, ya, ahora sí, ya estoy contento. Hagan lo que quieran. Y en la realidad yo no quería hacerlo para mí. Yo lo que quería era para ellos que, 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 no que sintieran orgulloso de mí, porque en la realidad uno nunca, cuando está en esa edad, este, no le falta afecto. So, siempre los papás lo quieren, lo regañan y todo, pero, pero se siente uno con amor, con cariño en la familia. Entonces, pero yo quería que ellos, mi mamá tuviera lo que ella quisiera de animales. Y en, 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 después de que los llevé, como a los seis meses, ella compró su rancho de chivas. Como tú querías. Ajá. Como yo quería, como yo, yo quería. Y un rancho de chivas es como, como un rebaño de chivas, como. Es un rebaño de chivas, sí, exactamente. Mi mamá, mi mamá, en eso se crió cuando estaba chiquita y era su anhelo. Ajá. Y tenía mucha suerte porque, porque ella empezó con ocho animales. Yo, yo tengo ahorita un rancho de, de borregos y, y, y chivos en México. Ahorita, tengo tres años trabajando con eso, pero, pero este, bueno, esa es otra historia, pero, este, pero ella tenía, dice, yo tengo mucha suerte, mucha suerte. Ella empezó con ocho chivas. En un año tuvo cien, cinco animales. Porque criaban dos, criaban de tres, criaban de dos. Y, 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 y en ese tiempo no era normal. Pero ahora sí, pero antes no. Antes era un animal que te daba dos borregos, dos chivitos, era una, una hembra muy, muy productiva. Y, y ella, ella tenía ese anhelo, ese anhelo. Y, 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 y sí, 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 sí lo, lo logró, lo logró y, este. Entonces tú le diste esa casa y ese, y el rancho de chivas a tu mamá. Y, y te fuiste para, después para, para Toluca o para el DF? Me fui para el DF, porque yo estaba en Toluca, pero en Toluca era, era una ciudad más chiquita. Y como que, decía, no, 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 como que no podía yo desarrollar, o no desarrollarme, como que miraba muy pequeño. Entonces me fui a la Ciudad de México y, 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 y los que conocen México, este, van a, van a, a veces casi el centro de la ciudad, se llama Pino Suárez. Y empecé a buscar el, 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 cómo hacer, porque decían que era una carrera corta. Y yo dije, sí, 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 es lo que quiero. Y empecé a trabajar y empecé a, a través de construcción también, también trabajaba yo echando este tirol, pintura, yeso, haciendo ventanas y, 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 y todo lo que se refiere a construcción. Pero, este, y, 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 y yo, yo estudiaba en la noche. A las ocho de la noche yo iba a estudiar este instituto de, de, de contabilidad y, y yo, este, yo estudiaba para contado privado. Y, pero, este, sí. Dale, dale. Pero ya cuando, cuando, cuando yo iba a salir, el último trimestre, yo, yo empecé ya a buscar, a mirar, porque dice que de ahí van a, a hacer como este, a, a colectar, a, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Verdad? A reclutar contadores, las compañías van y, y, y checaran el mejor y cosas así. Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Oh, dice, aquí está una lista donde va a venir compañía si tú puedes aplicar a las compañías. Y, 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 este, y yo siempre con, con esa hambre de, 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 no de progresar, pero a la vez sí es malo esto, pero del dinero, del dinero. O sea, yo, 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 yo no estaba, yo nunca estuve, estoy a gusto con, con, con mi sueldo, ¿verdad? Siempre estoy a gusto hasta donde siento que me pagan lo que valgo y después de ahí digo, no, yo merezco más y, y trato de buscarlo. Entonces yo dije, no, 300, pagaban 300 pesos. Oye, 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 qué raro que eres. ¿Quieres más dinero? No conozco a nadie, 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 nadie que cuando le pagan solo, ah, yo debería ganar más. Bueno, por eso, todos somos así. Sí, sí, de hecho mi esposa, mi esposa cuando, 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 este, ya le digo, como que voy a buscar esto y esto, le digo, otra vez, me dice, ¿ahora qué se te ocurrió? Y, y, y empiezo a, 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 a buscar y digo, oye, pero es que me pagan tanto y, y, y yo hago esto y esto y yo sé hacer esto y yo ya le dije a la compañía que yo puedo aportar más, quiero más responsabilidad, pero yo quiero más. Y ellos dicen que ya no, ya no me pueden pagar más. Pero, este, entonces voy a buscar en otro lado. Y digo, oh, está bien, está bien. Y es lo que ella me dice. Yo trabajé, bueno, es otra historia. Yo trabajé ocho años, siete días a la semana, aquí en Estados Unidos, en, en Washington. Y, y empecé ganando yo el mínimo, seis dólares. El que conoce aquí o aquí en estas seis dólares, hace, 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 hace 20 años, era, era un sueldo mínimo, ¿verdad? Y, 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 y empecé, yo traje tres años, que en esa compañía, limpiando, limpiando, construyendo, limpiando, puro ayudante. Y, como, 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 no era hoyoforme, pero era como comodín, se puede decir. Hace esto, Pancho, ya acá salieron los contratistas y remodela esto, ¿ok? Entonces, ya está, llegué a un día que le dije, yo ya me voy a ir, le dije, porque era una persona muy, muy buena, muy inteligente, se llama Matín. Este, y, y dijo, ¿por qué? No, pues es que no, el dinero no me alcanza. Bueno, más que nada, no es que no me alcanza, lo que pasa es que es muy poquito. Dijo, no, 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 ya había activo, ya pensaba aumentarte. De seis dólares me dio ocho. Cuando me dio ocho, yo dije, oh, esta es la forma. Pasé tres meses y le dije, pues no me siento muy a gusto con el dinero. ¿Cuánto quieres más? No, pues total, va a no ser la historia muy, muy larga. Después de ocho meses, yo estaba ganando dieciocho dólares. Y, y, y dije, no, yo quiero más. Y ya, ya, ya no paré, ya no paré. Y ya después hablé con él y me dijo, mira, te voy a dar, me llegó a pagar. Eh, un sueldo base, un sueldo base. Me dice, ¿te parece cinco mil dólares al mes? Eh, le dije, pues por ahorita sí. Y siempre dejaba la puerta abierta. Y dije, por ahorita, pues sí. ¿Qué vamos a hacer? No, pues esto y esto. Y seguía trabajando, yo siete días a la semana. Y, 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 y ya después le dije, ah, yo como que siento que podría ganar. ¿Qué te parece? Más. Le dije, porque mira, puedo hacer esto y esto. Entonces, dijo Pancho, dijo, tú lo puedes ganar. El problema es de que yo no te puedo pagar. O sea, también es sinceridad de la compañía. Y uno mira también si crece o no crece, ¿verdad? Uno tiene que ponerse en el, en el zapato de un, de un, de un, este, de, de un contratista. De una persona que tiene su negocio. Porque tiene uno que analizar. Yo, yo me he puesto en esa forma. Que yo no le puedo pagar a una persona. Nomás porque me dice. Si yo, cuando abro mi compañía, yo no le puedo pagar de mi bolsa. Él tiene que, que cooperar primero a la compañía. Y después yo darle dinero. Entonces me dijo, tú puedes ganar más. Y de ahí, de ahí me ayudó esa palabra. Dijo, bueno, si él es, él tenía una casa de siete millones de dólares. Dijo, le dije, si esta persona me dice, puedes ganar más, es porque puedo ganar más. Y abrí mi compañía. Y yo ganaba ya cuarenta dólares la hora. Empezando. Y bueno, pero esa es otra, otra historia, ¿verdad? Pero nunca he estado contento. Yo siempre, siempre ya cuando siento que no es mi, mi paga normal, busco en otro lado. Y así he sido siempre. Entonces, cuando yo miré que pagaban trescientos pesos. En la compañía de contadores. Y yo como principiante, claro, ¿verdad? Yo dije, oh, trescientos pesos. Creo que yo la regué en estudiar esta carrera. Ajá. Y yo ganaba dos mil pesos en la construcción. Yo dije, oh, trescientos pesos a ganar y estar en una oficina. Y ganar dos mil pesos o más que puedo ganar aquí. No. Bueno, entonces, abandoné la, ya no saqué el título. Y me dediqué a trabajar en la construcción. Bueno, en todo lo que es el ramo de construir. Bueno, mira, hicimos los dos en la sesión de coaching en el programa de mentoría. Y como tu historia es tan rica en anécdotas y en logros que has alcanzado, me gustaría un poco de hablar cómo tú durante, me contaste cómo has comprado muchas propiedades, pero en últimas ahorita no tienes libertad financiera. Aunque eres una persona tan trabajador y tan buen negociante. Entonces, ¿por qué no nos cuentas cuáles fueron, o sea, qué le dirías a alguien que tiene esas cualidades de trabajador, de generoso, de emprendedor, de metido, de darle para adelante, de buen esposo? Porque me contaste cómo ha sido un excelente miembro de familia para que todos esos frutos de ese trabajo se vean. En una forma que te beneficie y no que te limite a mantenerte trabajando en esa labor tan dura. ¿Cuáles serían los errores que te has dado cuenta que has cometido? Uno de los errores que yo ya analicé es de que tiene que tener uno una, bueno, en eso estoy trabajando yo, la realidad, no, nadie es perfecto, pero mi error mío es este, de que yo hago las cosas y ahí me llevo a mi familia. Mi familia, quiero decir, mi esposa y mis hijos. Hago las cosas para ayudar a otro, pero nunca miro los números para mí en esta forma de que este yo tengo, no sé si, 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 si te dije Carlos, tengo, tengo un bar, tengo un bar botanero y ese bar lo compramos para ayudar a mi suegro. Le dije, para que no trabaje él, que yo no, ya no tengamos que, no era obligatorio, pero, pero mi esposa y yo siempre hemos ayudado a nuestros padres y ella nunca renega de nada. Entonces me dijo, le dije, mira, para no estarle demandando dinero cada semana, cada mes. Y es que era un problema también para hacer envíos. Siempre yo he mirado que cobran demasiado, no que demasiado, pero es un, así tiene que ser la realidad. Entonces tiene uno que pagar 10 dólares, 20 dólares por mandar 100, por mandar 10 y cosas así. Y no puede mandar 2 mil, 3 mil, 5 mil dólares en un solo envío. Entonces le dije, mira, vamos a evitar esto. Vamos a comprar un negocio. Yo dije un negocio, ya sea un billar, ya sea una tienda, ya sea algo y que mi suegro trabaje para ayudarlo y todo lo que salga que sea para él. Solamente que nos pague los permisos, que nos pague todo lo que es agua, predial, todo lo que son, todo ese tipo de gastos. Pero nunca, nunca menciono yo en mi mente como tipo de negocio. Yo, ok, yo si abro la cantina, el bar, meto esto, meto esto y yo quiero un ingreso de, aparte de sacar todos mis billes, un ingreso de, no sé, 300 dólares al mes. 300 dólares al mes en México es ya, en pesos, estamos hablando de 3 mil o 3 mil pesos, de 30 mil pesos al mes. Nunca es el punto mío, o no era ese punto. Entonces, ese es uno de los errores que uno tiene que pensar como que es un negocio. Entonces tú pensarías, en vez de sencillamente darle a la familia por darle, lo harías como que ayudarías a la familia, pero pensarías que es un negocio. ¿O cómo? Sí, correcto. Pensaría en cuánto sería la ganancia de mes a mes, de mes a mes, de mes a mes se puede decir. Es decir, ok, este mes, este, yo tuve, o tuve, o tengo que tener, un número, tiene uno que pensar en un número. Es decir, yo quiero tener este número, y ese número se da, se da muy cerca. Probablemente abajo, pero casi siempre cerca. Pero, ¿tú crees que realmente, sí, porque no ha sido mi experiencia, pero tú crees que si vas a, vamos a trabajar con la familia y a poner una, una, una meta, ¿eso es realista? Sí, 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 sí es realista. O sea, que tu sogro diga, sí, te voy a pasar los 300 dólares, ¿te los pasaría? Ah, el otro error sería, sí me lo, sí, sí, porque yo se lo demostré, sí se logra, pero el otro error es de que uno tiene que estar atrás del negocio, estés donde estés. O, quiero decir, como en esta forma, que estoy yo aquí. Porque, exacto, entonces tendrías que estar tú casi prácticamente manejando el negocio. Sí, sí, es decir, qué pasa, qué no pasa, cuantos, llevar todo el control, el control, ya sea día a día, semana a semana. Entonces, ¿qué es más fácil? Darle la plata si uno quiere ayudar, o darle el negocio que además pierde la plata, maltrata la relación y sigue gastando plata. Este, no, ahora yo cometí ese error, yo decía, bueno, yo decía, vamos a hacer esto, 50 y 50, pero yo sentía que la persona tenía el anhelo y el apoyo, o sea, más bien tenía las ganas de decir, ok, yo, nadie me va a dar el 50 y 50, era mi palabra. Y nadie quiere, quiere todo regalado, entonces, yo dije, imposible, que a mí me pusieran en las manos un negocio, 50 y 50, yo lo trabajaría feliz. Si me pusieran, no sé, un millón de dólares, dos millones de dólares, y me dijeran, ¿sabes qué? Este es el negocio, te vamos a dar 50 de ganancias. Yo entregaría día a día, semana a semana, mi contabilidad, mira esto que se gastó, esto, 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 y salieron 100 dólares. Entonces, son sus 50 y son mis 50. Esa era mi idea, pero la gente no, 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 no trabaja así. La gente no trabaja así. Entonces, ¿cuál es la gente? Perfecto. Entonces, la primera lección es mirarlo como un negocio. Es diferente. Mirarlo como un negocio. Ayudar a la familia es una cosa que yo la puedo ayudar, pero otra cosa, si yo quiero hacer un negocio, es mejor hacer un negocio y a lo mejor sigo, a lo mejor no, pero la mayoría de veces no, no es con la familia. Porque si a mí me va mal con un socio, yo puedo tener, de golpe se puede tensionar la relación o lo que sea, pero no se va a maltratar mi relación con mi familia o con mi suegro, o con mi mamá o con mi hermano. Mientras que si estoy con mi hermano y las cosas no funcionan, termino perdiendo la plata, termino perdiendo más plata seguramente de la que me tiene en el negocio, porque si las cosas no son como son, hay una responsabilidad y la mayoría de veces es mía. Y además, termino maltratando mi relación con mi hermano. Sí, eso es correcto. Si no tiene uno la capacidad. Yo siempre he tratado, pero sí, es cierto, yo lo he mirado. Y sí afecta, afecta a la familia, es verdad. Yo en lo mío del 1 al 10 es un 2%, ¿verdad? O es un 2. Porque yo cuando hablo con la familia digo, mira, yo soy tu tío, tú eres mi sobrino, tú eres mi hermana, tú eres mi... Incluso hasta con mi papá, le decía, esto es parte del negocio, esto no es familia. Yo hay que separar lo que es familia de negocio. ¿Pero te funcionó con tu papá eso? Este, o sea, en ganancias tampoco. Exacto. Nunca tuve ganancias. No solamente no tuviste ganancias, sino que además eso tensiona la relación. Entonces, si yo quiero ayudar, le voy a regalar 100 dólares o 20 dólares o 100 mil dólares, lo que quiera, pero sé que es un regalo. Ya me suelto de eso. Eso sí, lo he aprendido ahora contigo, Carlos. Exacto. Si yo quiero ayudar a la familia, es sacar y darle el dinero. Dice la frase, pero ¿por qué me odias si yo no le he regalado nada? Ah, ¿cierto? Porque no solamente termino dando, sino que las personas terminan resentidas porque después, ay, ¿cómo es que no me volvió a dar? Claro, ¿cómo se volvió tan creído? ¿Cómo se volvió tan creída? Y en últimas no se dan cuenta que hemos ganado la plata o el dinero trabajando, ahorrando, dejando de gastar cosas que a lo mejor nos gustaría gastar por compartir. Entonces, si yo quiero dar, listo. Y una cuestión, hay otro podcast que te lo recomiendo, si estás escuchando esto, que se llama La Diferencia entre Ayudar y Cargar, en donde profundizamos un poco más este concepto. Pero el punto... Sí, lo he oído. De ahí me he apoyado bastante. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Exacto. Lo he oído como cuatro veces, que es algo que me impacta. Lo repito y lo repito hasta no entenderlo, porque soy una persona así. Y digo, no, ¿qué pasa? ¿Cómo? Ah, ok, otra vez. Pero, pero, pero... Este es buenísimo. Mira, tú lo arrepentiste como cuatro veces, yo debía haberlo arrepentido como eran doscientas. Mira. Sí, sí, sí. Pero ese es el punto. Bueno, Francisco, mira, ha sido maravilloso. Yo sé que tú con esta mentoría le vas a dar la vuelta a tu vida. ¿Qué cambios? ¿Qué es lo que tú has visto? Porque, ¿qué es lo que tú has visto con este proceso que te ha ayudado a tomar estos pasos que estás dando? Bueno, en la realidad, este, lo que, lo que, este, hacerme fuerte en mentalidad, quiero decir de que, de que tal vez voy a cometer, este, me van a ver otro tipo de persona en mis negocios. Y, realmente, si voy a involucrar a mi familia, van a, van a decir, no, 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 no. No, que segura que no me vas a involucrar. ¿Esto es serio? ¿Esto es serio? No, no, es más que súper serio. Este es un negocio. Si no salen los números que estamos viendo, esto, esto no va a funcionar. Y si no va a funcionar, tú no me estás haciendo favor, ni yo tampoco. Vamos a trabajar. Es lo que yo le he dicho. Y yo, yo no digo, oh, es que yo te pago. No, 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 no. Yo no te pago. Tú me estás ayudando a hacer crecer esto. Entonces, yo pienso que voy a ser muy, muy, como dijeran, no duro, pero muy, muy serio en las cosas. Genial. Muy firme es la palabra. Sí, muy firme. Entonces, si va a entrar alguien, va a decir, oh, si voy a entrar, voy a tener que cumplir. Si no, mejor sabes que no puedo, porque yo no voy a, voy a permitir, o sea, ya no voy a ser blandito, no voy a ser débil en ese aspecto. Vaya, morir. Bueno, muy bien. Bueno, Francisco, muchas, muchas, muchas gracias. Y ahora yo te preguntaría la última cosa. ¿Qué consejo le darías a una persona para que su trabajo, sus esfuerzos, sus ahorros realmente se vean reflejados en crecimiento financiero y en libertad financiera? Pues lo que yo, este, yo, 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 este, pues en mí también usaría esto, que mire como un negocio. No importa qué tipo de negocio, no importa qué tan pequeño sea, pero siempre mirar cuánto es la ganancia. Y la palabra que yo pondría es usar la lógica. Usar lógica en todo momento, que si, 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 si algo, algo, si, si yo brinco de un edificio, me voy a caer. Eso va a ser definitivo. Quiero decir que usar la lógica, si, si planta una, 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 una semilla de, de roble, va a salir un árbol y va a ser un roble. No esperemos otra cosa. Entonces, usando la lógica, decir, ok, si, si yo hago esto, va a ser esto. Y, y siempre, siempre ser, este, más que nada, yo pienso que nos vamos a apoyar en eso, en, 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 no, pues yo recomendaría no usar la familia porque, porque realmente no, no funciona, no, no, no funciona. O sea, al menos que sea con documentos, papeles firmados, este es el tipo de negocio. Pero, mira, y eso. Pero, la familia no, no, no es un buen camino para. Exacto, porque, porque la familia es la familia. Entonces, si yo quiero ayudar, yo ayudo y, pero es mejor que ayude soltando eso. Sin esperar nada, además, sin esperar absolutamente nada. Y, 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 y teniendo claro que eso, eso es lo que yo, yo doy. Porque una de las cosas que nos pasa, especialmente a los latinos, es que como empezamos a tener éxito y estamos con esa cultura de culpa de que si yo soy exitoso, tengo que ayudarlos a todos, porque si no, yo voy a ser desagradecido. Desagradecido, no. Yo puedo ayudar y puedo ayudar balanceando, porque si, porque cuántas veces yo he desperdiciado mi ayuda dándole a alguien que no me ha pedido, dándole a alguien que no valora lo que yo le estoy dando, dándole a alguien que desprecia lo que yo estoy dando y dándole a alguien que además se pone bravo porque yo no le estoy dando lo que quiere la persona, aunque eso que estoy dando para mí es un esfuerzo. Y es como que en esos momentos yo siento que me estoy traicionando a mí mismo y yo digo, pero ¿cómo así? Yo estoy dando, pero esta persona, y estoy haciendo un esfuerzo y fuera de eso la persona está molesta, brava conmigo. Entonces, sencillamente la responsabilidad no es de esa persona, sino mi responsabilidad. La responsabilidad es mía de poner el balance y de dejar mi tara de salvador del mundo y de reconocer que si yo trabajo, yo puedo disfrutar lo que yo hago y que en últimas eso es lo que es importante. Si yo trabajo, pues yo crezco y puedo ayudar, pero cuidándome a mí mismo. Bueno, Francisco, muchas, muchas gracias. Sé que vas a ser muy exitoso con estas herramientas. Estoy absolutamente seguro y tengo más cosas que le hubiera querido preguntar a Francisco porque fue muy rica la sesión de coaching que hicimos con él y yo sé que él va a dar la vuelta y que en dos, tres años va a tener unos resultados financieros espectaculares. Estamos seguros, ¿estamos seguros o no, Francisco? Yo pienso que en un año. En un año porque yo nomás pienso trabajar seis meses más en la compañía. Yo de ahí pienso apoyarme en cómo trabajar financieramente y con coach. Que yo le pido a Dios que me ayudes. Con mucho gusto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Un año, un año, un año, no tres. Bueno, con mucho gusto. Y eso es un proceso y muchas, muchas gracias. Gracias y éxito para todos. Y a ti que estás escuchando esto, fíjate, hoy esta reflexión que tenemos con Francisco, que han sido tan vulnerables de compartir con nosotros cómo compró su primera propiedad a los 12 años, cómo ha logrado resultados increíbles. Y ahora, después de muchos esfuerzos, se da cuenta que es importante el balance de pensar en él, de educarse financieramente y de cuidarse a sí y a su familia. Bueno, que pases un día maravilloso y recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Gracias. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com. Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios. ¿Quieres comprar propiedades con 30% de descuento o más sin usar los bancos? No te pierdas esta información que tengo en mi canal que te va a transformar tu pensamiento y te demuestro que tú puedes comprar ya propiedades con lo que tienes. Mira, suscríbete a mi canal aquí y activa la campana y observa este video que tengo aquí. Te va a cambiar la vida. Te espero.